Un saludo a todo el pueblo de Venezuela y un abrazo de reconocimiento, saludo y felicitación a toda la juventud venezolana que se encuentra viendo este programa especial de Bicentenario de la Batalla de la Victoria a través de una cadena nacional de radio y televisión. Llegó el Bicentenario, llegó en la era bicentenaria de donde venimos todos, de donde se ha forjado este proyecto de revolución pacífica, democrática, de nueva independencia. En esta era bicentenaria se ha ido marcando la ruta de reafirmación del proyecto original y si hoy venimos a la victoria a recordar a las tropas victoriosas de nuestro libertador Simón Bolívar al mando de José Félix Rivas es porque en la era bicentenaria vamos logrando reconstruir la moral, la ética, la espiritualidad, la motivación, la energía que llevó a los jóvenes patriotas desde entonces a enfrentarse con uno de los más fieros ejércitos que se vio en la época de la guerra de independencia de hace 200 años. Vamos reconstruyendo la ruta para reconstruir los valores que deben seguir abonando la construcción de los nuevos valores de la patria nueva. Lo decíamos hoy a la juventud allá en la pastora. Al mediodía fuimos a la pastora, parroquia antigua de nuestra Caracas y fuimos allá, arriba, en la llamada puerta de Caracas, en la entrada del camino conocido como de los españoles. Allí confluían todos los caminos que venían del...